Hola, hoy aprenderemos sobre la toxocariasis y la importancia del toxiocara. Para empezar, ¿sabes qué es la toxocariasis? La toxocariasis es una infección zoonótica causada por nemátodos, parásitos del género toxocara. Puede afectar a las personas, sobre todo a los niños. ¿Qué es el toxocara? Toxocara es un gusano redondo intestinal que pertenece al filo de los nemátodos. Los gusanos adultos de color rosa tienen forma cilíndrica, su sexo los diferencia por tamaño. Los machos tienen de 4 a 6 centímetros y las hembras de 6 a 10 centímetros. Los toxocaras más comunes serían las dos especies, toxocara canis, que afecta a los perros, y toxocara cati, que afecta a los gatos. Ahora veamos el ciclo del toxocara. Su ciclo comienza cuando un hospedador ingiere los huevos embrionados que contienen la larva infectante. Tras la ingestión, los huevos eclosionan en el intestino del hospedador. Las larvas se liberan y penetran en la mucosa intestinal. A través de la circulación sanguínea alcanzan distintos tejidos y órganos como los pulmones, el hígado, el cerebro, los músculos y los ojos, donde se mantienen sin continuar su desarrollo. En el hospedador definitivo, las larvas desde los pulmones ascienden por el árbol bronquial hasta la faringe, donde son deglutidas. De nuevo en el intestino delgado, las larvas alcanzan la madurez sexual. Se convierten en gusanos adultos y tras la cópula, la hembra pone los huevos, que salen al exterior con las heces del hospedador definitivo. Una vez en el exterior, el huevo continúa su desarrollo y al cabo de dos a cinco semanas en el interior del huevo, se desarrolla la larva infectante. ¿Y cómo se transmite? La transmisión se produce principalmente por ingesta accidental de los huevos embrionados, presentes en el suelo o en el pelaje de los perros y gatos. También por ingesta de agua y alimentos contaminados como vegetales o carne cruda, principalmente hígado con larvas viables. Bien, ahora conozcamos la sintomatología. Los síntomas de la toxocariasis dependen de la zona del organismo en la que se encuentren las larvas. Síntomas generales. Fiebre, ganglios inflamados, dolor en las articulaciones, agrandamiento del hígado y el vaso. Síntomas pulmonares. Tos, espectoración, bronquitis, asma, neumonía. Síntomas neurológicos. Encefalitis, meningitis, epilepsia, trastornos psiquiátricos. Se identifican tres síndromes. La larva migras visceral que produce hepatitis y neumonitis a medida que las larvas migran a través del hígado y los pulmones. También está la larva migras cutánea que migran a través de la piel del hospedador. Y por último, la larva migras ocular que produce endoftalmitis y lesiones granulomatosas afectando los ojos. Diagnóstico. Diagnóstico. Deagnóstico. 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 Gracias por ver el video.